Esta casa la compro con amor, a que jueguen mis hijos con la luna, a que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve, yo les quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios los saluya. Y un mañana distinto, y un distinto mañana, también que Dios les regalara. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo les quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios les saluya. Y un mañana distinto, y un distinto mañana, que Dios también les regalara. Duérmase mi niño, duérmase ya. Duérmase mi niño, duérmase ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!